Música Ay coño estoy filmando Se quedo en filmar Generación que generación Generación 2004-2009 2004-2009 Toma uno Música Música Hoy Es un día en el que quiero recordar Hoy Que una etapa de la vida Se nos va La sonrisa Las peleas Las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se volvieron Me ahorrarán Hoy Es día de despedida Pero yo Quiero cantar Que hoy Vuelven a mí esos momentos Y recuerdos De una amistad Jugando fútbol Jugando fútbol los martes A la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos Y que a los amigos nada los separarán Porque a un amigo se promete una tierra amistad Que se quieren que siempre Que se quieren que siempre podrán confiar Música Hoy Hoy La maleta del colegio estoy dejando Música Música Recordando el pasado y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada nos separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada nos separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar Tomándonos unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada nos separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar Porque a los amigos nada nos separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar Porque a los amigos nada nos separará 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 ¿Están filmando, ha? ¡Mamu! Ven acá, ven acá ¡Ven acá, coño! No, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!